Llega la hora del piquete informativo, producido con los ingredientes que usted necesita para saber qué pasa en la región. Una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Rezander, con el apoyo de sus emisoras afiliadas. En Mogotes, la población se organiza para la defensa de los recursos naturales, especialmente la del río Mogoticos. Juan Ángel Barragán, de Mogotes Estéreo, informa. ¿Qué opinan los habitantes del Valle de San José sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela? Zayda Gredo, de Cerro de la Cruz Estéreo, salió a realizarles esta consulta. Y el poeta guadalupano Jairo Alonso Astro le contó a Juan Sebastián Calderón qué significa la literatura para su vida. El piquete informativo. Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al piquete informativo, con todo el sabor y el color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Ante la necesidad de defender la fuente hídrica más importante del pueblo Jardín de Santander, nació el Comité en Defensa del Río Mogoticos. Él es José Silva, un campesino integrante de este comité. La empresa Hidroturbinas Delta es una empresa constructora de centrales hidroeléctricas que viene desde Medellín y pensaba utilizar el río Mogoticos para construir aquí una PCH llamada PCH Renacer. Por eso el emblema que nosotros tenemos es que el río Mogoticos está vivo, no necesita renacer. Por eso nació el Comité Pro Defensa del Río Mogoticos, para defenderla ante esta amenaza y ante otras amenazas como es la extracción de minerales que contaminan y que destruyen nuestra principal fuente hídrica, el río Mogoticos. Todo el municipio de Mogote está llamado a ser parte de este Comité Pro Defensa del Río Mogoticos. Las acciones que hemos tomado, por ejemplo, dar a conocer nuestra problemática a nivel nacional y departamental, por ejemplo, se realizó en Mogotes la clausura del octavo encuentro de acueductos comunitarios. También la veeduría de delitos ambientales de la Fundación Compromiso. La Corporación Aguayá también nos está dando apoyo. Hemos hecho manifestaciones, plantones en el parque principal, frente a la CAS. Lo que esperamos lograr con este Comité Pro Defensa del Río Mogoticos es la defensa de nuestro río, que crear conciencia en la ciudadanía y que nos apoyen porque esto no es una lucha para defender algo personal, sino es algo comunitario, defender nuestra casa común. Comente, diga, opine. La calle nos habla. Desde el municipio del Valle de San José preguntamos, ¿qué opina usted del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela? Y esto no respondieron. Mi opinión acerca de este tema es que tanto a Colombia como a Venezuela les conviene reabrir la frontera, puesto que este cierre ha provocado mucha ilegalidad y ha impedido el flujo del comercio. Pues yo creo que deberían haber buenas relaciones entre los países, pues es benéfico para todos. El comercio se mueve positivamente de un país a otro. Es más, ahí ganamos todos de una forma u otra. Que los países tengan ese tipo de unión sería muy benéfico para todos nosotros. En mi opinión, reabrir la frontera es benéfico para todos, tanto para los que habitan cerca de la frontera, como para los comerciantes y para la economía de ambos países. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora. Yo defino mi poesía como una forma de sentirme vivo. Realmente pues no escribo para solamente ser leído, sino para hacer que otros se sientan vivos. Él es Jairo Alonso Astro Saavedra, poeta guadalupeño que aporta a la literatura en nuestro municipio. Hace mucha falta en Guadalupe Santander, no solamente la poesía, sino también el teatro, la danza, los cuentos, anecdotarios, coplas. Se tiene muy olvidado y administración a administración pues nunca han hecho nada por decir, venga, creemos un grupo de danza, creemos un grupo de poesía, hagamos recitales, hagamos concursos. Entonces pienso que hace mucha falta eso. Obviamente es un tanto triste tocar de pronto una puerta y decir, no, no se puede, después. Entonces pues realmente sí, es un tanto incómodo. Jairo Alonso nos comparte también los logros que ha obtenido con su poesía. Bueno, yo he tenido muchos logros. Más que logros pues han sido como participaciones en diferentes concursos de poesía. Pero un logro súper importante para mí, pues obviamente hace un tiempo atrás escribí un libro. Tengo otro libro para sacar ya al mercado. El libro se titula De Poeta, Médico y Loco, todos tenemos un poco. Vienen 53 poemas escritos por mí, los primeros poemas que escribí. De pronto un tanto ingenuo, llamémoslo así, de lo que es la poesía, pero pues obviamente sustanciales a la hora de decir, bueno, siendo tan joven escribió esto, pues es muy probable que haya mejorado y pues obviamente uno que escribe y lee lo mismo que escribe, pues entiende que sí se evolucionó, si realmente hay un cambio. Esperamos que hayan disfrutado de este piquete informativo, una iniciativa de Rezander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Encuéntrenos en Facebook como Rezander Colombia y déjenos saber cómo encuentra la sazón de este piquete informativo. Los esperamos en otra emisión con nuevos bocados informativos. El piquete informativo, una iniciativa de Rezander con el apoyo de sus emisoras afiliadas.